Eche amigo, eche no paz, eche miseria, hasta el borde en la copa de champán. Esta noche de fada y alegría, el dolor venía a tu lugar. Esta noche de fada, es la última fada de mi vida, de mi vida, muchacho que se va. Es lo dicho que se ha ido tras de aquella, que mi amor te va a apreciar. Lo que quise, muchacho, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y en la quien sabe que hará. Eche no son la champán, que todo mi dolor, bebiendo por ti ojalá. Y si la ven, muchacho, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida se hace fuerte. Gracias.